hola hola sean todos bienvenidos una vez más a calani accesorios pt es un placer para mí tenerlos nuevamente por acá y hoy los voy a invitar a que me acompañen a realizar este lindo proyecto de un collar en cristales tipo donas con este espectacular dije y es un placer para mí compartir con ustedes un nuevo proyecto vamos a elaborarlos no sin antes recordarles a todas esas personas que no se han suscrito al canal que lo hagan para que tengan así todas nuestras actualizaciones y que me obsequies un like ya que eso me va a ayudar mucho como comunidad y me va a ayudar muchísimo a seguir creando contenido de tu interés así que manos a la obra y dando inicio con la lista de materiales por acá tengo cristales en forma de rondel de 6 milímetros en este caso los escogí azul turquesa que me encanta también tengo tapa nudos escalachín o grapas tengo alambre calibre 26 con el que vamos a elaborar los aretes alambre calibre 18 para elaborar los aros y tengo por acá también mis balines de 5 milímetros con la el orificio grande fíjense para trabajar muchísimo mejor también tenemos las pinzas pinzas de silicón pinza plana pinza 6 en 1 y la pinza de corte que por supuesto no puede faltar que otra cosa cinta para medir o una cinta métrica o una regla así que bueno dicho esto vamos con el proyecto para iniciar nuestro proyecto necesitamos tres aros como estos que elabore con la pinza 6 en 1 en el mandril número 5 aquí ya yo fui adelantando estos dos que van a ir en el cierre y vamos a hacer otro porque me gusta que vean todos los pasos que voy realizando entonces toman su alambre acá y giran vamos a hacer un aro doble para que quede bien sólido aquí cortamos vamos a cerrar este un poquito más porque este es el que va al inicio y vamos a cortar aquí porque yo quiero dejar cierto espacio que es donde voy a colgar el dije ok y aquí van a ir sujetos los cordones y aquí abajo va a ir el dije también pueden trabajarlo con un arito cerrado como el del collar que tengo en la imagen en la miniatura de youtube que es con un aro cerrado quise hacerlo con esto para las personas que no consigan los aritos ya cerrados pues sepan cómo van a hacer el proyecto con alambre calibre 18 este collar es de dos líneas de cada lado y una línea la de arriba lleva aproximadamente 35 cristales y la otra línea 36 eso va a depender también de si lo hacen de 6 milímetros o de 8 yo recomiendo de 6 milímetros porque se ve mucho más delicado el trabajo y también va a depender si colocan los balines de 5 milímetros más pequeños más grandes entonces normalmente cuando voy a trabajar yo comienzo ingresando de una vez los cristales de esta manera voy a ingresar el primero el primer cristal entonces como aprecian en la imagen esto que este collar tiene coloque primero tres cristales después coloque cuatro cristales después fui colocando tres más cuatro más tres más y ahí hasta que ya comencé seguido con los con los cristales para que para ya finalizar y el que va abajo con lo que primero cuatro cristales a diferencia del otro que empieza con tres porque porque si colocó la misma cantidad visualmente se hace monótono entonces si yo coloco cuatro pues tienen mucho más mucho más movimiento mucho más belleza el collar porque queda uno sobre el otro y bueno son técnicas pequeñitas de bisutería que es bueno saberlas porque son bien importantes entonces yo voy a comenzar con hilera ya introduje el primer balín que está acá y voy a comenzar con mis primeros tres cristales este es un collar muy hermoso que se ha vendido súper bien ha gustado mucho lo vengo haciendo ya desde hace como dos años después de mis tres cristales voy a ingresar un balín ahora vienen cuatro cristales lo hemos elaborado en negro en turquesa en rojo en plateado en muchísimos muchísimos colores aquí van cuatro aquí va otro balín esta parte la quiero hacer completa para que ustedes vean los detalles de cada una de las cosas que estoy haciendo y aquí vamos a ir contando aquí hay un dos tres cuatro y vamos a colocar un quinto balín y tres cristales y así va el proyecto ya en esta parte yo voy a colocar el último balín porque son seis balines si ustedes desean posteriormente hacerlo y colocarle más balines eso queda a criterio de ustedes ustedes dan rienda suelta a su imaginación y ya aquí yo comienzo a llenar esto de cristales hasta que me dé el largo que yo deseo es un proyecto muy bonito lo pueden hacer en muchísimos colores el dije de libélula nosotros los vendemos si desean hacerlo exactamente igual nos puedes contactar al whatsapp 507 que es el prefijo 6 8 4 3 25 24 y te pasaremos el catálogo con todos los modelos que tenemos en ese estilo de dije y hacemos envíos al mundo entero ok miren qué bonito se ve el turquesa con el dorado y aquí voy a proceder a colocar mis últimos dos cristales de esta línea y les explico algo esta va a ser nuestra línea de arriba que va a comenzar con tres cristales aquí en total en esta en esta parte en esta área del trabajo coloque 18 cristales en total desde el inicio hasta el final tenemos 35 cristales si lo quieren más largo o más corto eso dependerá ustedes quitan cristales van eliminando o van agregando entonces esta es nuestra primera línea cuando la armamos la dejamos así y yo le dejo un espacio aproximadamente ya les digo de un excedente aproximado de unos 8 centímetros de lado y lado ok mientras que voy elaborando mi otra línea ya les voy a explicar por qué entonces tomo el otro hilo pueden trabajar del rollo si lo quieren coloco mi primer balín y aquí voy a comenzar ingresando cuatro cristales no tres cuatro dos tres y cuatro y ahora tres cuando saco los cristales directamente del hilo pues es más fácil porque los voy sacando juntos y así los voy ingresando juntos y se evita pérdida de tiempo se hace mucho más rápido si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas para que puedas disfrutar de todas nuestras actualizaciones semanalmente estamos publicando vídeos que pueden ser de tu interés y que te van a servir de mucho aquí van cuatro cristales aquí vamos voy a colocar estos tapanudos acá una, dos, tres recuerden que tengo un grupo de facebook en la descripción les dejo el link para que puedan ingresar solicitan entrar y una vez que estén autorizados entrar pues pueden realizar todas sus consultas pueden publicar sus creaciones y así lo desean compartir con nosotros integrantes del grupo y bueno es muy bonito porque entre todos se van dando consejos sugerencias informaciones a veces las personas me preguntan dónde comprar algunos materiales supongamos que esa persona esté en méxico entonces otra le responde en qué lugar lo consiguió y así sucesivamente nos vamos ayudando entonces esta línea es de tres y vamos con esta que es de cuatro ok y aquí tenemos ya nuestro 1,2,3,4,5,6 y aquí de este lado en vez de colocar 18 cristales vamos a colocar 19 porque porque si yo coloco la misma cantidad cuando yo lleve esto y lo gire de esta manera va a quedar uno levantado entonces tengo que hacer uno más largo que el otro para que pueda dar la forma y eso lo vamos a ver cuando comencemos a ingresar entonces de este lado yo voy a ir colocando mis 19 balines mis 19 cristales perdón y aquí ingresé el resto de mis cristales que me faltaba que en este caso coloque 19 y acá en esta hay 18 y pueden apreciar que hay una ligera diferencia entre uno y otro uno es un poquito más largo que el otro o sea un cristal más entonces yo tomo la segunda línea que hice que es la más grande con cuidadito la pongo en un lugar seguro y voy a proceder a armar por si acaso yo acá siempre hago un nudito pequeño para evitar sorpresitas de que se me vayan a salir listo entonces yo voy a tomar mi primera punta del hilo nylon voy a ingresar el balín aquí y voy a ingresar a tomar el aro que hice vamos a ver cuál fue el que hice para este y de este lado yo lo voy a ingresar así o así como ustedes quieran de cualquier forma es igual y lo vamos a pasar para poder cerrar el balín como ya lo hemos hecho en otras oportunidades nos ayudamos con la pinza plana ya ustedes saben que tenemos que hacer tensión independientemente de que el hilo sea rígido para que pueda entrar la otra parte del hilo en el balín y una vez que entra nos ayudamos con la pinza plana y bajamos el balín entonces como este aro no es plano lo hice para no es un aro ya prefabricado sino que lo hice con alambre voy a no voy a dejar que se me baje acá sino que lo voy a mantener porque acaba mi dije entonces yo lo voy a mantener aquí arriba lo más que puedas y vas a sujetar con la pinza y aplastas oprimimos muy fuerte y aplastamos y allí cortamos cortito ok más o menos así aquí para que lo puedan ver bien y voy a tomar mi primer balín y lo voy a ir deslizando para ingresar la grapa y la grapa quedó dentro de él fíjense es por eso es que les digo que el orificio del balín tiene que ser ancho y voy a bajar mis otros mi otra línea que está acá ok y llegado a este punto entonces voy a tomar mi tapa mi tapa nudo voy a ingresar el hilo el hilo nylon y el tapa grapa y la grapa lo llevo acá abajo y tomo mi pinza plana para aplastarla y cerrar aquí a ver si me acerco para los que nunca han visto esto puedan apreciarlo tomo mi grapa acá y cierro la aplasto bien como les he dicho otras veces si desean colocar un puntito de pega ahí lo pueden hacer y voy a cortar lo más cerca posible para que no se vea el excedente y procedo a cerrar eso es todo es un paso bastante simple cerramos acá y ahora voy a hacer y ahora voy a hacer la segunda parte con cuidado si estamos trabajando con este tipo de aro de que no se nos vaya para acá abajo ok porque después para subirlo va a ser complicado entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo voy a tomar una grapa la ingreso y realizo la misma operación y una vez que haya ingresado el hilo a la grapa recordemos que no podemos dejar que pase para abajo y voy arrimando mi grapita y haciendo exactamente lo mismo voy a cerrar acá mi grapa corto el excedente y bajo el balín listo y aquí entró y aquí arriba voy a cerrar nuevamente como lo hice en este lado del collar aquí ya fui adelantando e ingresé el tapa nudo y la grapa y vamos a cerrar oprimiéndola cortando mi excedente y cerrando aquí tenemos la primera parte de nuestro proyecto concluida ahora yo voy a adelantar la otra parte de acá para no hacer el video tan largo fíjense que cuando yo hago esto aquí me da la vuelta sin problema pero si yo lo hubiese dejado del mismo largo pues sencillamente no daría este tipo de giro así entonces hubiesen quedado del mismo tamaño y si me hubiese levantado o este o este entonces prosigo con la otra parte y ya regreso muy bien y aquí como pueden ver ya yo finalicé la segunda parte que es exactamente lo mismo que hice en esta ok entonces fíjense cuando yo hice la segunda parte el hilo que va más cerca del de 3 pues obviamente tiene que ser de 3 tiene que seguir la misma secuencia la misma cantidad que serían en total 35 cristales de cada lado ok en este caso serían 70 cristales 35 y 35 y de este otro lado pues la misma cantidad también que coloqué del otro lado que fueron 36 cristales entonces aquí están tuve el cuidado de que no se me bajaran a esta parte de acá y coloqué los tapanudos todo exactamente igual como este lado ahora yo voy a proceder a colocar el dije este dije tiene algo por acá para colgarlo cuando trabajamos con hilos o con hilo nylon o hilo que sea o con alambre también con ingarces pero en este caso no puedo ingresarlo porque hice un aro doble y normalmente este collar lo hago con aros que ya vienen fabricados entonces coloqué dos aritos pequeñitos aquí que los hice con el mandril número 2 de la pinza 6 en 1 y dos más que hice con el mandril número 3 de la pinza 6 en 1 entonces yo vengo acá y me voy a sostener de los dos primeros aritos que hice ok vamos a ver si lo ven bien aquí aquí hice mis dos primeros y los sujeté de la parte de atrás entonces ahora voy a sujetar esto que lo saqué para que ustedes vean los ingresos y voy a comenzar a ingresarlo en lo que decidí que sea mi portadije que es esta argolla cierro acá voy con el otro lo ingreso en el dije y en el portadije que es la argollita de la que nos estamos sujetando y así queda entonces ahora acá vamos a a colocar en este caso fíjense que utilizamos esta argolla y estas dos las vamos a hacer simple al principio dije que le íbamos a hacer doble vamos a hacerla simple aquí están ya elaboradas voy a proceder a abrir mi argolla con mucho cuidadito para que no se nos deforme voy a ingresar esta la más corta primero y posteriormente la más larga aquí y vamos a cerrar esta argolla como se las he enseñado antes cuando estamos en este punto voy a cortar otra pestañita más si hacemos esto ella no va a cerrar completa entonces vamos a pasar este lado para el otro y luego lo devolvemos y eso va a permitir que quede completamente cerrada con cuidadito sin maltratar el alambre y aquí ya quedó cerrada fíjense ok y lo mismo vamos a hacer con la otra vamos a cortar un poquito para que abrimos posiciono posiciono mi tapa nudo y posiciono el siguiente y hago exactamente lo mismo esta con cuidado lo paso por detrás y al pasarlo por delante automáticamente él viene ya y se cierra ok entonces aquí es el momento donde ustedes deciden si le quieren colocar el tipo de broche que ustedes quieran yo les he enseñado ya varios modelos voy a hacer uno acá muy sencillo o si quieren un broche industrial como ustedes prefieran si le quieren colocar una cadenita con otros cristalitos hay muchas opciones entonces voy a hacer acá mi aro con el mandril número uno que nos va a quedar de esta manera y luego voy a tomar mi pinza seis en uno en el mandril número cinco aquí y voy a girar una vez que gire esto va a quedar así aquí procedo a cortar voy a hacer una argolla muy pequeñita con mi pinza tubular de esta manera con mi pinza de silicón yo oprimo un poquito recuerden que tengo un tutorial en el acá en el canal donde les enseño a hacer broches ok entonces abro hacia mí y coloco mi broche vamos a ver cómo va a quedar así cierro y aquí yo voy a proceder a cerrar ok entonces de esta manera hemos finalizado el collar y vamos ahora a un paso muy importante que son los aretes para mis aretes voy a utilizar alambre calibre 18 y voy a dejar aproximadamente un centímetro y medio dos centímetros para mi pin los pines como ya sabemos son de un centímetro y medio máximo pero yo dejo un poquito más por si acaso hay que cortar algo y voy a tomar el mandril número 5 de mi pinza 6 en 1 y voy a comenzar a dar un giro y medio de esta manera así aquí aquí voy a doblar mi pin hacia arriba y después lo voy a posicionar por el tipo de tejido que voy a hacer corto acá y nos va a quedar algo como esto ok con mi pinza de silicón le hago esto a mi pin para que se endurezca un poquito y tenga mejor forma y ya con mi pin preparado voy a tomar 8 cristales de 6 milímetros igual con los que trabajé el collar y voy a medir 60 centímetros de alambre calibre 26 para hacer el amarre de mis cristales a la base entonces aliso mi alambre como es mi costumbre este pin preferiblemente tiene que quedar preferiblemente no tiene que quedar por la parte de atrás cuando hagamos por la parte doble de mi aro que el pin se vea por detrás no por delante entonces ingresamos acá nuestro alambre con la pestañita vamos a dar un giro y cuando lo tengamos aquí posicionado un solo giro nos pegamos un poquito al pin y a través de mi pin yo voy a hacer dos giros lo voy a envolver con dos giros y bajo lo más que pueda así de esta manera fíjense aquí y este fue el primero que hice entonces voy a comenzar a colocar mis cristales desde acá como mi cristal mi alambre y comienzo y voy a pasar solamente una vuelta porque una vuelta porque después cuando yo haga el tejido voy a pasar varias veces y entonces perdón paso mis dos veces por el pin y luego entro en mi base de esta manera les explicaba por qué dos vueltas porque una sola vuelta porque vamos después a ir pasando alambre de un lado a otro y ahí automáticamente ellos van a quedar apretaditos entonces coloco el primero acá así va a quedar así primera vuelta y lo dejo y ahí voy ingresando el segundo siempre sujetándolos para evitar que se displacen de un lado a otro mientras estamos haciendo el amarre fíjense cómo voy sujetando y alisando mi alambre con el que trabajo constantemente porque si no cuando yo vaya a comenzar a pasar el alambre de un lado a otro se va a ver arrugado y eso por supuesto no se ve bonito y aquí voy a cortar este excedente que ya no me sirve con el que iniciamos corto y prosigo ya yo elaboré un arete y estoy elaborando el otro exactamente igual con la misma cantidad de cristales con la misma cantidad de alambre con el pin con la misma medida porque acuérdense que los aretes tienen que ser lo más parecido posible y voy por el penúltimo este modelo de arete a mí me encanta porque es súper versátil y lo podemos hacer en diferentes medidas de cristales y en diferentes medidas de pin yo no sé en sus países pero acá en panamá cuando uno va a vender un collar siempre las personas preguntan y los aretes entonces bueno ya me acostumbré a que siempre que elabora un collar les hago unos pequeños aretes lo más sencillo para que no se vaya solito el collar llego aquí y finalizo fíjense y paso una vuelta entonces yo voy a entrar por ahí voy a empezar a hacer X esto no tiene un patrón exacto sino donde ustedes vean que pueden pasar entonces yo pasé una vuelta ya con este cristal lo sujeto y voy a pasar de nuevo y voy a buscar que me quede tipo X puede ser aquí o aquí o aquí entonces voy a entrar aquí voy a pasar de nuevo así y voy a hacer otro pase ok entonces ahora me voy a la otra que puede ser esta esto lo tienen ustedes que ir viendo a medida que van trabajar porque me hace otro otro pase transversal y pase dos veces me voy a esta la otra esta que es la que me va a quedar más cruzada y lo paso aquí donde ustedes vean que se va haciendo un pase transversal entonces aquí yo diría que entro en esta para que me haga mi 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 mejor forma aquí estiren estiren ese alambre y dos vamos a ver dónde más voy a pasar otra aquí van estirando y dos y van acomodando sus alambres fíjense que ellos no se van a mover porque ya están sujetos con todos los alambres que estamos pasando voy a pasar otra aquí dos y así no tienen por qué quedar el paso de una exactamente igual en un arete exactamente igual que el otro ok ya estamos casi finalizando y estoy buscando los sitios por donde pueda pasar listo entonces acá yo voy a pasar por aquí y voy a ingresar este alambre por donde me lo permita un espacio que yo pueda ver claramente y saco mi alambre con la pinza plana yo lo voy hablando hasta que lo llevo aquí o a donde ustedes se los permita el diseño cortan al ras y ya eso quedó allí listo entonces van a tomar su pinza plana de esta manera y van a doblar el pin luego van a medir porque este pin está muy largo un centímetro y medio cortamos el excedente con un redondeador de punta o con una lima de uña o una lima como la que utilizo vamos a suavizar esta punta para que no vaya a molestar y posteriormente le vamos a colocar su mariposita o su cerrador y así hemos concluido nuestros aretes bueno mi gente bonita y de esta manera hemos finalizado un nuevo proyecto les doy las gracias por haberme acompañado no sin antes invitarlos a que lo pongan en práctica es importante que pongan en práctica los proyectos que vamos elaborando así que nos vemos en una próxima oportunidad chao si te ha gustado este contenido te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita así serás una de las primeras en poder ver nuestras próximas publicaciones gracias por apoyarnos a seguir creciendo